Hola, hola, yo soy Cristi y ya saben que no hago estos videos cada, cada, cada mes, pero ahora sí que me la he pasado con muchísimos productos favoritos y por eso les voy a hacer este videito. Vamos a comenzar con este perfume que me súper encanta, además del otro de Harry Prince, que me fascina, que ya se los he mostrado en un video y si no lo han visto, las compritas de primavera, les voy a dejar el link aquí abajo, pero eso también me encanta y es de la tienda Hot Topic. Esta tienda es así como con muchas cosas de caricatura y me fascinó sobre todo el empaque de este perfume de calaverita, me fascina y rosa, es de la marca Black Heart Beauty y la verdad es que no sé cómo se llama, ah, se llama Kiss of Death, el beso de la muerte, aquí dice atrás, está económico, pero sobre todo que huele riquísimo. Ay, cómo quisiera que hubiera una forma de decirles cómo huele, echarles spray y que a ustedes les llegara el olor, porque huele a frutas deliciosísimo, que me encantan esos olores, me fascinó. Otra cosa que también me la he pasado usando como loca es la esponjita de Real Techniques, ¿por qué la agarro así? Porque trato de mantenerla así para que no se infecte, cuando la lavo, cuando la uso, la humedezco, me la aplico y inmediatamente la pongo así en su basecita con la que venía, para que, les digo, no se infecte y no esparcir todas las bacterias en mi rostro, me fascina a mí esta esponjita, si dicen que nada es igual que la Beauty Blender, pues no sé porque nunca la he comprado. Y otra cosita de Too Faced que me fascina, que he estado usando día con día, la verdad no les miento, es este bronceador que se llama Leopardo Rosa, me fascina porque es un bronceador que cuando lo revuelves, porque uso la brocha y lo revuelvo, no sé, te queda así como un acabado satinado, no brilloso, pero se te ve la piel saludable, ay, me fascina, lo pueden encontrar en Sephora, en Ulta, en Internet, en su página, me fascina y aparte jamás me voy a cansar del empaque de Too Faced, de lo precioso que está, de verdad es que me fascina. Otra cosa que también me ha gustado mucho, tanto para sombra como rubor, iluminador, bronceador, es este de Physicians Formula que es en color Miami Strip, me fascina, a veces también me encanta agarrar este rosita y ponérmelo aquí en los puntos claves del rostro, me encanta, se me hace bien, bien bonito, este sí es más brillosito que el pasado, sí te deja el acabado como más, más brilloso, pero me fascina, me encanta, ah, cómo me gusta. Otra cosa que también me encanta de Physicians Formula que ya saben que las uso en todos mis videos, son los delineadores líquidos Eye Booster, este es en café y este es en blanco, en negro extremo, me encantan los dos, me encanta la punta, me encanta la brocha. Y otra cosa que me, ay, me encanta, ya saben porque la han visto en todos mis videos de maquillaje, es esta gel para las cejas de Anastasia Beverly Hills en color taupe. Me encanta, me fascina agarrar la brochita y delineármelas y que me quede así súper natural, me encanta el acabado, el color, se me hace que este color es bien multifacético, le queda a muchas personas, me fascina y ya saben que lo pueden encontrar en Sephora, en Multa, etc. Otra cosa que me, ay, me ha encantado, de hecho el antiguo ya se me acabó y tengo esta muestra que me dieron, es de Cover FX y es el primer. Fíjense bien chicas de 35, 36, 37, 38, 40, 50, 60 años, si quieren un primer, o sea, una base para antes de su base de maquillaje, que les cierre los poros aparentemente, que les disminuya las arrugas aparentemente, aparentemente porque no lo va a hacer en la vida real, sino que va a hacer ese efecto visual, no dejen de comprar este Cover FX Anti-Aging Primer, primer, primer anti-edad, está increíble, nada más lo guardo por ocasiones especiales que tengo. Otra cosa que, ay, me súper súper fascina es este rubor, que no es rubor, pero yo lo uso como rubor de Bisú que se llama Coral Número 48, me encanta porque me pongo el bronceador que les mostré hace rato, tanto el de Physician Formula como el de Too Faced, me aplico este coral en los mejillas, queda tan natural, tan sutil, le va con todos los looks que tengas, me fascina, ya sé, y luego pues va a costar más barato que un rubor en verdad, muy muy padre. Otra cosa que me gusta, ay, mucho y que ya lo han visto también en todos mis videos de maquillaje últimamente es este de Jordana, que es el lápiz jumbo en almendra continua número 04, me fascina dejarme toda la base primero y ya encima hacer mis maquillajes con la sombra, se me hace así fenomenal. Y hablando de las sombras, es esta paleta que se me hace súper divertida, que para vacaciones me la voy a llevar, que capaz sí que ahorita en este video ya estoy de vacaciones y ya me la llevé, es este pequeño libro negro de la marca ELF, que es en la edición de los cálidos, que me fascina, chicas, miren qué padre está, trae todos los cálidos, me encanta, puedes hacer miles y miles de looks, sí pigmenta, pigmenta muy bien, suficiente para mí, me fascina también, híjole, está padrísimo. Y hablando de labiales ahora, quiero decirles que, ah, que vieran cómo me ha funcionado esta bolsita que compré en Victoria's Secret, con decirles que aquí traigo mi credencial de lector. Ahí me caben, me caben mis lipsticks, mis delineadores y nada más la he hecho a mi bolsa y ya no tengo que andarla buscando por todos lados, ¿no? Ya saben, ¿dónde está? Me dejé el lipstick. Y adentro, ¿qué pongo? Este de Too Faced, que me fascina, que son los Melted, que es el Melted Violeta, me encanta, lo traigo puesto, como pueden ver, está padrísimo, me encanta la esponja, se me hace tan suavecita. ¡Ay! Se siente la calidad, ajá, eso, que es de buena calidad, que es de buena marca, que no se chorrea, que te dura todo el día, eso es lo que se siente así, que es un producto muy, muy bueno, por eso no está barato, cuesta 21 dólares, pero se siente, de verdad que vale la pena. Tienen que tener alguno de todos sus labiales o cosméticos que sea así, lujoso, para que sientan la diferencia. Muy, muy padre. Otro también que me encanta, que es más barato y a lo mejor en los labios se siente un poquito reseco, pero no me importa porque es mate y ese es el punto, es este de Jordana que me fascina. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo no sé cómo había pasado todos estos años sin comprar el blush, es el número 54 blush, está padrísimo, precioso, es un color divino, que no sé cómo describir entre rosado, coral. Y otro de mis favoritos de este mes es, no sé si tengan la posibilidad de ver en Netflix, la serie El Internado, que es una serie española, me súper fascina, estoy fascinada con los personajes, me encanta ver su acento español, me fascina, me fascina ver lenguaje, me fascina ver otras caras en la televisión, me fascina el orfanato, me fascina el, perdón, el orfanato, es que antes de ser un orfanato, antes de ser internado, este, me encanta ver la historia, cómo se ha desarrollado. Antes de eso tenía otro favorito en series que se llamaba El Barco, que ya no la están haciendo, vi todas las temporadas y me súper fascinó. Y la última temporada se quedó así como que iba a continuar, pero ya no, ya no la hicieron, entonces pues cambié a esta del internado, voy en la temporada, me parece, número 3, empezando la número 3. Y otra cosa de mis preferidas es esta piedra, este cristal que se llama Angelita, que me encanta, que me encanta la textura, me encanta llevarlo conmigo, todo da paz, tranquilidad, te abre tu mente hacia la meditación y me fascina mucho también. Si ustedes andan también en la onda de los cristales, esta no pueden faltar en su colección. Y antes de terminar, chicas, no se me vayan, no se me vayan, que quiero darle las gracias a mis nuevas suscriptoras, de verdad, bienvenidas y mil gracias por suscribirte, no te vas a arrepentir. Y que no se me olvide, muy importante, porque se me olvidó la vez pasada darle las gracias a esta chica tan hermosa que me dice, falté yo, yo, discúlpame, no me di cuenta que eres Fátima Ramírez, se me olvidó, pero ya, muchísimas gracias Fátima Ramírez por suscribirte a mi canal. Y también... ¡Suscríbete! Y hasta ahí le vamos a dejar, chicas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Besos!